en la iglesia de dios la romana y de ahí me llevan pigüey y yo llevo aigüey a un evento que le llaman el túnel de la unción donde un pastor y ahí se envolvieron tres hermanos y me dijeron para que se terminen de quitar toda esa pluma tiene que transfigurar te lo primero que hicieron porque me raparon el caco a caco me pusieron unos camisones xl le dieron la cero para todo el acero porque dije que en los moños no podía meter ni col a mí me llamaron me dieron que no te invitar claro que tu era bruja de una galipota y dios mío una galipota y una bruja de la iglesia ay señor y yo le dije bueno si yo es una bruja estamos tú endemoniada porque hasta yo me sacudí no es lo mismo ni es igual que me lo diga un nuevo creyente porque yo lo que quieren verme a 24 horas como le pasó a marta candela que un día marta candela estaba en su casa porque yo te voy a decir algo yo se tapa muy bien en la calle porque yo vengo de ahí pero en su casa tan con su manguita el ser humano no me va a entender no me va a entender tefano yo fui muy avergonzado una vez yo me metí a la tienda me robaba la chancleta y cuando iba por la esquina que había el grupo de gente era que me agarraban por atrás a mí me rompieron falditas arriba y fui la burla de todo me rompían la falda me decían tú no sabes que esta chancleta que tiene puesta te la pusiste la tienda y la chancleta tuya rota están allí me agarraban por atrás y me levantaban la falda con que se me veían todos mis partes me llevaban arrastrándome yo sé lo que estar en calabocs otef ¡Gracias! 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 En el 2000, 2010 por ahí, como en el 2010, yo tuve un sueño, y el sueño que yo tuve era que el pastor Juan Carlos Harrigan estaba parado en un lugar, yo lloraba y abrajarrado a sus pies, y yo le decía que como que me iba a caer y que no me dejara solo. Y de ahí yo lo llamé, yo estaba en la isla de Santoma, me acuerdo como ahora, y ahí lo llamé porque no tenía su número de teléfono ni nada, y lo conseguí, porque eso es intenso, eso es intenso, cuando yo, Dios pone algo en mi corazón, yo trato de lograrlo, y luego me conecté, él me dijo que iba para República Dominicana, que allá no veía, ¿no? Bueno, allá fuimos, me conecté con él, me invitan, me conecto con él, me invitan, la pastora Yesenia Ten era la líder de los técnicos y profesionales de la Iglesia de Dios, y la pastora Yesenia Ten me invita a dar mi testimonio a una convención de técnicos y profesionales de la Iglesia de Dios, tres días. Y cuando yo no vi, yo no vi, tenía teléfono moderno, yo no sabía la ficha y eso, y cuando yo, el día que yo voy es el día que le toca al pastor Juan Carlos Harrigan, y yo no sé, cuando yo voy entrando, que yo veo que yo veo que llegó esa tajó, esa dotajó, y en ese tiempo el pastor le habían dado su residencia, y él vino para República Dominicana. Cuando yo veo que él, que va a predicar a Estefany, yo me puse nervioso, yo no hallaba que hacer, yo decía, señor, pero ¿cómo yo voy a dar mi testimonio? Voy a pasar primero yo, y después ese hombre de Dios, yo no puedo. Ese fue el hombre que yo tuve el sueño. Resulta que, cuando yo estoy ahí, que estoy ahí, y nervioso, fui al baño como tres veces, los nervios, y al baño, y volví a hablar, yo, cierro, ven. Cuando dijeron, vamos a presentar a un hombre de Dios, que Dios lo ha cambiado, un joven de este país, Yesenia T, que Dios ha transformado su vida, y tiene un testimonio de vida poderoso, invitamos al evangelista Julio César Santana, no era pastor, era el evangelista, creo, me presentaron como el siervo Julio César. Cuando yo subí arriba, que yo vi al pastor, yo no quería hablar, pero cuando yo me envolví ahí, yo, lo primero que me salió fue, el Dios que tiene el pastor Juan Carlos Harrigan, es el mismo Dios que yo tengo. Cuando me empanté, que se armó el corredero, comencé a hablar, y yo tenía la pluma con una gallina gringa, y Cristo me hizo libre. Que yo volví, cuando estaba el pastor, para la mesa imperial, que yo vi al pastor Harrigan de pie, con la mano en la cabeza, ¿para qué fue eso? Ahí fue que tú, ahí fue que yo me di una sacudida, y él dijo, wow, y él lo veía hablando, wow, que este testimonio es terrible. Entonces, bueno, yo no hablé con él, porque él tenía sus, no pude hablar con él. Cuando a mí me mandan un video de la iglesia del pastor Harrigan en siete horas, perdón, en Kansas City, y me dicen, en mi país hay un muchacho que Dios lo cambió, que era homosexual, y yo lo voy a traer aquí a Kansas, porque usted ve lo que es el poder de Dios cambiando a un joven que está atado en el homosexualismo. Estefanny, al año siguiente me di en visa americana. No, perdón, espérate, vamos para atrás, ya tú tienes esa palabra, y ya tú tienes un acceso, pero ¿y la visa entonces? No tenía la visa, tenía la palabra. Ahí vino el proceso de visado. Faltan dos, pasaron dos años. Yo lo me junté con él en el 2013, 2012 para el 13, y yo llegué a estar, no, en el 2014, y yo llegué a Estados Unidos, fue en el 2016, a los dos años, porque él lo dijo en su iglesia, pero yo no tenía conexión con él, yo no lo conocía, pero sí, ya tenía bajo la cobertura, él no me había ungido, pero yo quería que él fuera mi pastor cuando yo abro la iglesia de San Pedro en el 2018. Entonces, ahí él fue a mi iglesia, la iglesia era pequeña, él fue allá y todo, pero resulta que cuando voy a siete o me dan la visa, yo lo llamo, le digo, ya tengo visa. ¿Cuándo fue la primera vez que fue a buscar la visa? No, a mí me la negaron muchas veces, yo estoy buscando visa en el 2011, me la negaban. O sea, inmediatamente, usted sabe eso, usted tiene ese acceso, usted dice, wow, voy pan del pastor, pero va y busca la visa. Manita, no, porque yo no buscaba, tú sabes que en el tiempo de antes, ahora es que la gente rápida, aumenta su papel, es una asesora migratoria y busca visa. Antes, los dominicanos, villanos son imposibles. Muy difícil. Villanos son difíciles. Lo primero, cuando tú ibas a un abogado, te ponías la cabeza así, hay que tener casa propia, hay que tener cuarto en el banco, hay que tener, aquí el dominicano no tenía cuarto, ni el café no les ayudaba para comer. ¿Quién tenía tiempo para guardar cuarto en banco? Entonces, cuando usted iba a ser la negada. Este es para ahora, hay una gloria, que el pobre puede emprender un negocio, antes no había facilidad, para abrirle cuenta de banco, tenía que tener una carta de trabajo, tenía que tener muchas cosas. Sí, es cierto. Pero en los gobiernos que han pasado, le han dado facilidad al pobre, para poder emprender, y yo no tenía esa facilidad, yo no quería predicar. ¿Cómo cuántas veces se la negaron, pastor? Como tres. Ay, Dios mío. Y no deje de ir. Y uno, dígale a la gente ahí, porque uno sale como decepcionado. No, Stephanie, claro que va a salir decepcionado, porque tú no sabes que ahí se pelean con imperio. Ahí uno entra y es turbado, y el diablo, el cónsul me preguntaba lo mismo, de diferentes formas, tres veces y cuatro, pero la última vez yo fui, bajo una revelación del padre, que yo fui hablando lengua desde la puerta. Es un imperio babilónico allá adentro. Ahí hay un espíritu, y yo esta vez fui hablando lengua, le dije, diablo, y Dios mío dijo, le camasama aquí, la siento a Dios. ¿Por qué es que es así? La gente dice, no es lengua mecánica, uno carga con eso por dentro. Yo en avión me ha pataleado, y ha de pa, 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 pa. Y la gente, ¿qué? Pues yo no sé, hay algún movimiento que se quemó ahora mismo, con esos lenguetazos que tiré. ¿Tú me entiendes? Porque yo vengo de bajo un imperio de ataduras, y ahora Dios me está llevando, Dios me da una palabra, que yo voy a hacer pastor. ¿Pero cómo yo voy a hacer pastor? Si yo lo que estaba era vestido de mujer, Stephanie. Yo lo que andaba era bebiendo, robando, atracando, y una mujer vuelta loca, que dice Dios que tú vas a ser pastor. ¿Pero cómo Dios se va a agarrar y va a decir que yo soy pastor? Entonces, yo tengo una palabra encima, y ahora me dicen que voy para Nueva York, y yo era maladrón que los gatos, y me robaba la ponchera, me llevaba los swaps, me llevaba la cubeta, la ropa moja de los cordeles, me la llevaba. Ay, pero pastor. ¿Qué pastor? ¿La ropa moja hay que hacer? Yo me robaba los calderos de la casa con el arroz blanco puesto tapado. Yo me robaba a Stephanie, yo estaba endemoniada, humanita. Por eso es que la gente no me entiende en Stephanie. No, 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 no. La gente no me va a entender, Stephanie. No me va a entender. Cada vez que yo hablo de esto, me quiebro delante de Dios. La gente no me va a entender. El único que me entiende es Dios. El ser humano, no me va a entender. No me va a entender, Stephanie. Yo fui muy avergonzado. Una vez yo me metí a la tienda, me robaba la chancleta, y cuando iba por la esquina, que había el grupo de gente, era que me agarraban por atrás. A mí me rompieron falditas arriba. Yo fui la burla de todo. Me rompían la falda, me decían, tú no sabes que esta chancleta que tú tienes puesta, tú te la pusiste en la tienda, y las chancletas tuyas rotas están allí. Me agarraban por atrás y me levantaban la falda. Que se me veían todos a mis partes. Me llevaban arrastrándome. Yo sé lo que es estar en calabozos, Stephanie. Yo sé lo que es estar cautivo. Yo sé lo que es estar cautivo. Yo salí ahí. Cuando alguien me critica, ya yo vencí eso. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús fue criticado. Cuando yo predico, yo no lo hago por emoción, yo lo vivo. Cuando yo le predico una vida, yo veo a Jesús entrando a Gadara. Yo veo a Cristo entrando a la ciudad de Gadara. Yo veo a Jesús entrando a Gadara y diciendo, no se mueva nadie. Por él yo pasé aquí. Por él yo pasé al otro lado. Por él yo entré aquí. O sea, hay gente que me critican, pero no tienen la convicción, ni tienen el cuidado de lo que es Dios. Ni hacen el trabajo que usted hace. Es difícil. Por eso es que a veces he sufrido porque soy ser humano. Y a veces aunque no quiera, tengo a veces que llorar porque yo sé lo que he pasado. Los sufrimientos que yo he tenido por el reino de Dios. Entonces también en el Evangelio hay otro sufrimiento más, rechazo. No me importa que me rechacen. No, porque ya no, pero al principio. Es que yo vengo contrarretando esto de que me convertí, Estefani. Para mí no ha sido fácil. O sea, lo único que me consuela a mí es la palabra. Cuando Dios hace su propuesta, me dice, yo te llamé para este trabajo. Porque cada vez que quiero retroceder hacia atrás, me acuerdo que él me dice, que él me llamó. O sea, eso me da aliento para seguir, pero no es fácil. Yo estaba en un lugar, en una actividad, era grande. Y siempre me ha gustado sentarme adelante. Nunca me ha gustado sentarme atrás. Perdón. Porque nunca me ha gustado sentarme atrás. Y yo fui a esa actividad. O sea, como yo siempre ha sido una galluca, me gustaste la cosa de Dios. Yo me senté adelante. Y fue un profeta y me dijo, ¿qué tuvo que ahí? Esto es para pastores y líderes formados. Se me golpeó. Porque yo entendí que esos son mis hermanos. O sea, era una actividad muy importante para mí. Y era de pastores. Entonces. Y usted ya era pastor. Sí, era de pastores. Y la silla era para los pastores. Y me quitaba. Entonces. Yo le dije, pero está vacía. Y yo estoy aquí. Me dijo. Y ahí sí le boció a los otros pastores. Lo que tienen que estar adelante. Están atrás. Y lo que tienen que estar atrás y adelante. Se me golpeó. Porque yo no. Quiero recibir de Dios. O sea, yo nunca. Yo siempre que me gusta estar adelante. Porque a mí me gusta recibir lo que van a impartir la gente. Yo he sido muy golpeado. Muy golpeado. Muy calumniado. La gente no me entiende. ¿Por qué entro a una discoteca? ¿Por qué entro a un nightclub? ¿Por qué yo soy? A veces me dicen lambón. Me dicen. ¿Qué es lo que tú andas? Es que yo amo a Dios. Estefanía y ellos no me van a entender. No me van a entender. Porque el que nunca ha estado en calabozo. No sabe lo que estará ahí. El que nunca ha estado cautivo. Puede criticar desde afuera. Pero el que estaba adentro y está afuera. Puede ver del ojo biótico mejor lo que está en cautivo. O sea, por eso es que los golpes. Jesús dice en la palabra. Que en el mundo tendré aflicción. Vamos a aflicirnos. Porque es normal que nos aflijamos. O sea, a mí no me gusta llorar porque yo lloro en mi casa. Tengo mi rincón donde yo lloro. Como ser humano a veces me siento triste. Hay gente que me dice. No, no te sientas mal. Pero es difícil cuando tú ves a alguien que te critica. Que te dice. Ese no es cristiano o nada. Estefanía, eso duele. Ese no es evangélico. Ese no es convertido. Ese no es cristiano. Yo tuve un sueño que lo vi con un hombre. Va a volver atrás. Tú sabes lo que yo he tenido que retenerme. Lo que yo he tenido que negarme a mí mismo. Yo tengo la unción de nación arriba. Estefanía, yo me he enfrentado con el príncipe que gobierna este mundo. Porque cuando yo voy a Europa. Yo tengo que enfrentarme con el espíritu que gobierna. Ahí, ese imperio. Yo voy a diferentes partes del mundo. Donde quiera que yo voy. Hay jóvenes que están atados como yo estaba. O sea, cuando yo llego a esos lugares. Que yo entro. Que yo no se hable inglés. A mí, lo último que yo hice, Estefanía. Que te va a parecer de loco. Porque la gente me dice que yo lo que quiero es buscar life. Quiero buscar cosas. Yo lo que quiero es predicar Cristo. Si el predicar Cristo es buscar life. Pues yo quiero buscar life. Porque es que yo amo lo que yo hago. Yo no lo hago para que me vean. Yo lo amo porque yo tengo esa necesidad por dentro. Porque alguien lo hizo por mí. Estoy agradecido de Dios. Estoy convencido de que sin él no fuera nadie. Y entonces, a partir de ahí, usted llegó a la iglesia de Juan Carlos. Llego a la iglesia de Juan Carlos. Ahí yo comencé a buscar a Dios. Comencé a meterme. Resulta que cuando llego a esa iglesia, lo llamo. Que me dan la visa. Porque no tenía visa. Cuando me dan la visa, le digo. Para todo, voy para Nueva York. Nadie tenía el número. Pero a mí me lo dieron. Y yo lo tuve. Lo conseguí. Y él dijo que me dieran mi número. Pero entonces, cuando llego allá, llegué a siete horas. Stephanie, lo que te voy a decir ahora es nada más de loco. El pastor me dijo, vamos a ver si en los semanas yo te puedo ver, a ver cómo hacemos. Para darte una oportunidad. Pasó el miércoles, no me dieron la oportunidad. Pasó el jueves, no me dieron la oportunidad. Y yo bendigo a mi pastor Juan Carlos Garragan. Porque ha sido un hombre que no ha bendecido a todos los evangelistas. Ha sido el hombre que Dios ha usado para bendecirlo. Porque por lo que te voy a decir ahora, es que Julio César Santana es Julio César Santana. Sí. ¿Tú me entiendes? Y ese día, que nunca lo he dicho en ninguna entrevista. Tú vas a tener el privilegio de decirlo. El pastor Garragan, mi pastor, nos llamó a todos los de San Pedro de Macorí que habían oído por primera vez. Nos mandó a buscar la oficina en siete horas. El jueves, en la mañana, el segundo día, cuando se acabó el servicio. Y nos dio día 100 dólares y de 200 dólares. Tengan para que coman. Y nos sentaron atrás y él dijo, mándamelo a sentar antes. ¿Tú te acuerdas de la canción que dice, la que dice, Espíritu, Espíritu, yo quiero que vuelva a mi vida otra vez. Esa canción se grabó ahí. Yo salgo en el video. O sea, ese día, estábamos sentados a la tercera fila. Él nos mandó a poner para adelante. Llamó a los otros predicadores aquí en República Dominicana. Estaba Ángel Rosario. Estaba yo. Y él nos llamó y nos sacó de su bolsillo. A mí me dijeron que me dijeron 100 o 200. Y a Ángel también le dien 200 dólares. Tengan para que coman. El pastor Jarga. Pasó el viernes, el jueves en la noche, no me dijeron la oportunidad. Pasó el viernes, tampoco me dijeron la oportunidad. El sábado en la mañana, yo dije, anda, no me van a dar la oportunidad. Y yo haciendo señas sin que el pastor me viera. Y yo alabando a Dios ahí adelante. Sintiendo a Dios. Sintiendo a Dios, pero yo quería que el pastor me viera. Que el servito del testimonio. El servito del testimonio es que el viado está ahí. Porque él lo dijo público. Me lo mandaron por la emisora, por todos lados. El pastor Jarga dijo que tú ibas a llevar a su iglesia. Y yo estoy en la iglesia. Estoy aquí, el pastor. Y yo esperando. Y alabando a Dios. Y alabando a Dios. Y yo ahí. Y Jarga nada de mirar. Me van a levantar con el sábado de Dios. Y en una, cuando van a despedir, las dos de la tarde. Dos y pico, casi tres. Y a las cinco y pico había que volver de nuevo para el culto de la noche. Cuando en una van a despedir. Y yo estoy ahí. Y yo digo, wow, no me di la oportunidad. Mañana no me la van a dar porque se acaba esta noche a siete horas. Y mañana el culto del domingo. Cuando en una silla, él mira. Y como que Dios lo dice. Ah, miren si hay vistas aquí. Ustedes se acuerdan del joven que yo dije. Que Dios lo cambió. Míralo aquí. Cuando el pastor me llama. Siervo, Julio Cero. Profeta. Me dijo, profeta. Cuando yo me lo pegué. Que él me dijo, Dios, cambia o no cambia. Cuando él me puso el micrófono a siete pan. Y yo se lo quité. Porque hay momentos que hay que aprovecharlos. Hay oportunidades que hay que aprovecharlas. Y yo entendía que ese era el momento que Dios me preparó para el triunfo del ministerio. Cuando le dije, pastor, permiso. Que yo tuve que pagar mil dólares para llegar aquí. Gloria a Dios. Y le dije, cuando me sacudí que cayó la candela. Se armó el corredero. Y ahí se armó el ruidero. ¿Tú sabes qué pasó? Esa oportunidad, Estefany, de 15, de 5 minutos, me abrió la puerta de las naciones hasta el día de hoy. Cambió tu vida. Nunca más dejé de predicar. He predicado casi en todos los estados de Estados Unidos. Porque el maché, después de ahí, el pastor me dijo, el pastor Andy, el pastor de los jóvenes, me dijo, te toca predicar el sábado. ¿Cierto? Ahora sí, yo, porque ellos me pusieron a mí a predicar. Me dijo, predique el viernes a los jóvenes. El sábado, creo que el viernes. Le prediqué el viernes a los jóvenes. Y el pastor Jarela me dijo, el domingo te toca a ti. Cuando prediqué el domingo, ahí fue que saqué el machete de la mocha. Tengo la mocha en la mano. En la mocha. Y se hizo viral ese video. Pero muy viral. Y entonces, a través de esa oportunidad, Dios me abrió grandes puertas. Y hasta ahora estoy pegado ahí. Y nadie me va a despegar. Porque Dios me puso ahí con un propósito. Un propósito. ¡Wow! Hay veces que yo siento como que, a veces, cuando llamo al pastor mucho, yo siempre estoy girando. Pastor, Dios le bendiga. ¿Es que sea tu pastor? No, manita, que yo no lo puedo despegar de ahí. No lo pegue. Y para uno, ¿sí? Se te va a mandar un material. Yo, pastor, mándamelo. Pastor, mire. Porque yo amo, gloria a Dios. Mira, yo amo a mi pastor. ¿Es que sea el pastor? ¿Sabe por qué? Pastor, yo llore. Siempre honra al Espíritu Santo. Y te hinta a buscar a Dios, a estar cerca del Espíritu Santo. Porque el único que nos puede ayudar, el que nos va a poder, el Consolador. Yo nunca he visto a mi pastor predicando de otra cosa, que no sea del Espíritu Santo, de acercarte a Dios, de ser amigo de Dios, de ser amigo de Él. Mi pastor me ha regalado dos libros. Desde allá me los trae aquí. En una me dijo, si tú no cambias con este libro, Julio César. Dos libros me ha dado. Me trajo uno aquí y me dio otro a Panamá. Porque es un padre espiritual que está pendiente. Yo sé que él tiene muchos compromisos. Pero yo llegué a esa iglesia y Dios me llevó. Y de ahí yo he predicado varias veces ya. Estoy prendido en una sola candela. ¡Guau! Es algo fuerte, pastor. No, manita, pero ahí tú vas a predicar ya. Dios es iglesia de los hombres de Dios. Tú cargas tu candela. Porque lo que pasa es que hay mucha gente que te quiere cerrar puertas. O quiere cerrar puertas a los hombres de Dios. Donde llega la eternidad, en el tiempo específico de Dios. ¿Tú vas a llegar ahí? En el tiempo de Dios. ¿En el tiempo de Dios? Sí, pastor. ¿Sabes por qué? Recibo esa palabra del tiempo de Dios. Porque yo un día lloré, pastor, por una foto con Juan Carlos. Y no me la pude hacer. ¿Cómo va a ser? No, manita. Tú lo vas a tener tan cerca que después tú no vas a querer. Y era un hombre de Dios. Mira, una vez pasó esto en San Pedro, Macorís. Fue una señora. Y se linkó. Y él la paró. Le dijo, no haga nunca. Toma eso. Se linkó. Dijo, no. La gloria de Dios. Y eso es humildad. Es humildad, manita. Es humildad. Un hombre de Dios terrible, humilde, sencillo. Nosotros comemos juntos en los eventos. Ahí con todos. Un hombre. A veces yo he tenido que, para gente que lo critiquen. Y le digo, wow. Si la gente supiera la intimidad de este hombre. De madrugano llegan los mensajes que él le manda al grupo de hijos espirituales. Los mensajes buscando. Siempre dándote palabras de aliento. La gente critica lo que no sabe. Él es tu padre espiritual. Pero que me ungió. Wow. En siete horas en su presencia. Me ungió. O sea, que valió la pena las lágrimas. Manita, ya yo no me he quedado lágrimas. A veces me salen mi par de lagrimitas, pero ya no me quedan. Estefani, a mí me dieron una pedra que yo hablo más lengua que los corintios. Ay, hombre. ¿Tú crees que es fácil este evangelio? Ser cristiano, Estefani. Estefani, ser evangélico no es fácil. Pero se puede. ¿Tú crees que Cristo no sabía que lo iban a perseguir? Y Cristo se tiró para Gadara. Y dijo, y una tempestad. Dijo, no, por él. Sacaron a Cristo de Gadara. Pero lo que ellos no sabían que dejaron un discípulo, que discípuló la doce ciudad de Gadara. Porque él le dijo, vente y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Dios altísimo ha hecho contigo. Siempre lo que te hacen la guerra son los primeros que se sentarán en la primera fila a ver el triunfo que Dios va a hacer contigo. Porque te critican, pero te siguen contigo. Y a veces se le escapan su life. Ay. Pastor, vemos este templo hermoso, grande. Y vemos la mano de Dios en este lugar. ¿Cómo nace esta visión y cómo Dios lo respalda en esta visión aquí? Bueno, Dios me movió. Y como Él me movió, yo le caí atrás. Porque Dios es Dios y Él es soberano. Él es santo por la eternidad. Señor me habló de que me iba a traer la razón oriental, que mi tiempo cuando estaba terminó. Y me trajo aquí. Y Él me trajo. Yo decidí creerle a Dios. Y aquí estamos. Tenemos más o menos como, abrimos hace dos días. Y duramos dos semanas dando culto afuera. Y en los que estamos arriba nos hemos ganado como 30 almas. Yo veo que usted tiene muchos hijos espirituales. Yo soy una persona que lo conocí a usted en un momento difícil. Wow. Y usted me dio una palabra que restauró mi vida espiritual. Y me reposicionó. Solamente con una palabra. Wow. Y he tenido que defenderlo a usted antes tanto. Tú me has defendido, manita. Ay, pastor. Pastor, mire. Yo lo he defendido de una forma que usted no se imagina. Delante de gente que usted no se imagina. Gente que me ha dicho, no, que él todavía, que usted todavía ha tratado. Muchísimas cosas. Y como yo. El que sabe que no se ha acotado con un hombre más. Que tengo 20 años. Que el Cristo me libertó. Soy yo. Que lo que ellos digan es otra cosa. Pero ninguno tiene evidencia. Ellos lo pueden decir desde lo que sienten. Pero con evidencia. Ninguno. O sea, la Biblia dice, el mismo Cristo. Óyeme bien. El mismo Cristo dijo, si no hay dos o tres testigos, denle para afuera. Carta de libertad. Ese no ha hecho nada. Es con evidencia. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque ellos pueden decir que yo te he atado, pero el que está luchando aquí soy yo. Claro. Ellos tienen su lucha. Porque lo que pasa es que lo mismo es público, pero lo de ellos es escondido. Encondido. Es escondido. Porque yo me he chivato yo mismo. Cuando yo hago algo mal, yo me pongo mi disciplina. ¿Qué? Yo me apuesto en disciplina, Stephanie. Pasa. Y no porque hay creído en pecado. Sino que a veces hay gente maliciosa. Que te han querido sacar de comunión. Una vez un varón. Yo tenía una cámara. Y el varón dijo que él me iba a tirar un par de fotos. Como yo no sabía, me regalaron una Mac. Una Mac que salió nueva. Y una cámara profesional, una Cano. Nueva del año. Y el varón me dijo, te voy a tirar un par de fotos. Y después va a la cámara y la cosa va a ser mía, como yo no sabía. Y el varón comenzó a tirarme fotos. Y después él me dijo, no, acuérdate que yo te dije que esta cámara iba a ser mía. Y yo te iba a tirar la foto. Y yo, mentira. Le dije, déme lo mío para que nosotros no nos fajemos aquí. Esto no me va a engañar a mí. ¿Tú me entiendes? Pero yo estaba en el proceso. Pero yo estaba dispuesto a dar un fuetazo al varón. Claro, porque hay gente que cree que tienen que hacer nubes la cabeza de uno porque uno es cristiano. Y me dijo, ¡ay, el siervo de Dios! El siervo de Dios, no, tú me quieres engañar. Tú no sabes que hay evangélicos tígueres. Sí, hay muchos tígueres. Que te quieren engañar. Y te quieren quitar lo tuyo. Que te ha costado lágrimas. Pues bien, entonces, evito... Ya no, pues ya yo he madurado un poco. Usted tiene muchos hijos espirituales. Yo veo que usted es una persona de ayudar. Una persona de... De que si usted ve a alguien, un potencial en algo, te lo ayuda. Si usted ve a una... Vamos a decir, una persona con un ministerio. ¿Ha sufrido mucha traición? No, ya no, perdí la cuenta. Ya perdió la cuenta. Y gente que yo le he ayudado, le he abierto a las naciones, le he cambiado el estatus de vida. Sí, porque hay puertas que te cambian el estatus de vida. Sí. ¿Tú supiste? Por ejemplo, a mí, soplo de Dios, usted dijo, pasa la profeta Estefani Santana, que yo salí con ese vestido rojo. Nunca más volví a hacer la música. No, y ahora que te esperan naciones grandes. Nunca más. Mira, yo le dije a Marta Candela, que soy su pastor, yo le dije a Marta Candela algo, y siempre que la veo, se lo digo. Y cada vez que hablamos, se lo digo, Marta, Marta, tú tienes una dicha, tú tienes una bendición de Dios tan grande. ¿Cómo así, Patol? Que Marta se empanta. Y dice, ¿cómo así, Julio? Yo le digo, la dicha que tú tienes, Marta, es que tú tienes en la ola de la fama, aquí arriba, cinco años, y tú no has bajado para abajo. Y no has bajado. Tú tienes cinco años fluyendo, y en todos los afiches, ya en este país, 100 afiches, Marta, sale en 99. Ahí está Marta, con la misma batallica blanca. Te lo digo yo, que puedo decir que Marta vive en mi casa conmigo. Yo vengo a Marta, yo le digo, Marta, yo me tranco en mi habitación, y Marta está en el family room, y después voy a la terraza. Marta, yo la veo a las tres de la mañana tirada, orando. Y la edad que tiene Marta, no la tengo yo, yo soy un muchacho, y yo a veces estoy apaleado. Y yo sabía, Marta, amanecé orando. Marta es una mujer de oración. ¡Wow! Una vez, Stephanie, porque yo no conozco a Marta de ahora. Yo conozco a Marta hace mucho tiempo. Estaba en San Pedro en el monte. Y nosotros, o sea, en el tiempo de antes, había un ajo de ir al hospital, evangelizar, y orar a las tres de la tarde. Ese día nos fuimos en ayuno, para el monte. Y a las tres de la tarde nos pusimos a orar. Marta está por un lado, y yo por otro. Y en una yo me volví en una locura mayor. Yo quería hacer algo como que no se escribiera como con palabras, algo como sobrenatural. Y yo me mandé loco. ¡Ay, mamá! ¡Yo no soy humano! ¡Wow! Salí bandeado. Y como no hallaba cómo detenerme, había una mata y me encaramé en la mata, bandeado corriendo. Y arriba me subió en la mata y me maquillé la mana. Y en la mata, ¡Padre! Tú sabes, uno no voceaba en el monte, se vocea todavía. Pero ya me gané yo las cosas. ¡Yo, Padre! ¡Jehová! ¡Yo no soy humano! ¡Si yo vuelvo atrás, mátame! Y Marta, ¿qué está abajo? Dice, ¡Wow! Yo vi a Marta como haciendo... Yo quiero hacer algo como... Y Marta dijo, no, pero yo voy a hacer una locura. Y en la noche, antes, habían hecho una fogata. Y lo que quedó fue la ceniza. Y Marta, cuando yo me miro para atrás, Marta se metió de cabeza en la ceniza y se untaba la ceniza así. Y me dijo, Julio, yo soy más loca que tú. Y se untó la ceniza. Y me dijo, ¿y para qué tú veas que yo soy más loca? Me voy a durar tres días aquí. Y Marta se metió en la ceniza. Entonces, Marta no viene de día a hora. Marta dejó todo por Dios. Y la entrevista no es de Marta. Pero te tengo que decir que Marta es una mujer que ama al Espíritu Santo. Yo he visto a Marta, que Marta ora. Y yo veo cuando la gente la critican. Entonces, yo le digo, Marta, tú tienes que cuidar lo que tú tienes. Que a pesar de todo, la gente te critica y dice esto. Pero la energía que tú tienes, es Dios que te la da. Marta, brinca en la tarima. Que yo digo, pero ven acá. Y a veces ella me... Yo le digo, Marta. Y yo digo, pero esta mujer no se apaga. Y orando por WhatsApp, mandándonos... Marta sabe hacer Tito mejor que yo. Yo no sé pregar con Tito. Y tú ves a Marta. ¡Yesú! Y uno pasito y yo... ¡Oh! ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios es el que da la gracia, Estefania. La gracia que yo tengo me la ha dado Dios. Dios. Amén. Pastor, en una ocasión yo me encontré con un evangelista en un aeropuerto. Y ese evangelista empieza a hablar conmigo. Me dice, ¿tú conoces al pastor Julio César? Yo digo, sí es un pastor de Dios. Y esto, aquello, y que lo otro. Y le vi como esa sed de escenario y de cosas. ¿No le ha pasado a usted que hay gente que lo busca por beneficio, por escenario y por puertas? La mayoría. La gran mayoría. Pero usted tiene el detector espiritual. Sí. Y a otro hay que darle su puertica. Sí. Porque, ¿qué hace que aunque tú toques las puertas y no te conviertas? Mira, hay gente que andan atrás de ti por puertas. Sí. Pero cuando tú sabes que eres portón, las puerticas que se quieran cerrar no te detienes porque tú eres un portón. No es lo mismo una puerta que un portón. Yo soy un portón que donde quiera que yo llego, el Señor me abre las puertas. Entonces hay gente que es por puertica. Hay gente que yo lo llevé agua a la nación, le he venido puertas. Y después también tienen esas puerticas, en esa ventanita. Se siente. Comienzan a hablar de mí para que eres esa camina. Y los que no saben que la gente me llaman, ay, pero esto que tú traes aquí está hablando de ti. Dice que tú no tienes esa madurez, que tú no eres pastor, que tú no estudias en tal academia, que tú no estudias. Yo me estoy preparando, ahora estoy estudiando. Pero a mí me llamo Dios. A mí me llamo Dios. Hay gente que me han pedido credenciales. Tú credenciales, bueno, y tú la descansas, pero te voy a decir algo. A mí lo que yo sé me lo dio Dios. Estefani, lo que yo hago es guiado por Dios. Tú no me ves a mí todos los días en discoteca. Cuando yo entro a una discoteca, que Dios me manda. Dios le manda. Y mira, yo entré a la Romana, a una discoteca, y un demonio me amenazó, Estefani. Y yo se lo dije en medio del culto de la prédica. Cuando salgo de esa prédica, voy caminando, veo una discoteca y Dios me dice, devuélvete. Y yo iba a la otra esquina. Cuando me devuelvo, mi equipo me dice, ¿cuándo tú vas pastor? Y yo digo, no, tengo que devolverme. Hay algo, Dios me está mandando hacer algo. Cuando entro a la iglesia y me callan atrás, las mujeres me llamaban por mí, de rodillas se tiraban. Ahí está el video, de rodillas se tiraban, pidiéndome la oración. Que si tú quieres, tú lo puedes poner ahí. Mira, esos mismos videos de esta gente orando en la discoteca. ¿Por qué? Porque la gente tiene hambre de Dios. Cuando yo me metí en esa discoteca, dije, gloria, ayúdalo. Usted no ha permitido, pastor, que su corazón se dañe. Es que yo lloro, porque yo soy un ser humano. Yo lloro y me siento mal por las traiciones, pero yo no me voy a quedar ahí. ¿Y ha habido alguna traición que lo ha marcado? Que usted ha dicho, guau, amaba a esa persona. Hay gente que yo le he dicho, varona, no me traiciono. Yo soy muy lacerado. Pero yo he recibido muchas traiciones. Y no una, dos, tres, cuatro. En el año, así. Pero, ¿qué voy a hacer? No me puedo detener, porque si me detengo, ¿qué va a pasar? No, yo sigo caminando. Sigo avanzando. ¿Usted piensa, pastor, que ese trabajo de entrada a la discoteca, me desalubraría el verdadero trabajo que se necesita? Él dijo ir por todo el mundo y prediqué el evangelio. Fue el que lo dijo. Y este evangelio será predicado hasta los confines de la tierra. Entonces, si en una discoteca ellos no quieren ir a la iglesia, vamos a entrar nosotros allá. Lo que pasa es que nosotros nos enseñaron que nos podemos juntar con esa gente. Porque una vez un pastor me llevaron a evangelizar. Y el pastor me dijo a mí, tú no puedes ir a los que eran tus amigos a predicarle. Yo le digo, pero es que yo siento que Dios me está mandando. No, tú no estás listo. Si tú vas ahí, se te van a meter la pluma de nuevo. ¡Guau! Entonces, yo le dije, Dios, pero ¿cómo va a ser? Tú me mandas a predicar y mi autoridad me dice que no. Hasta que un día me empanté. No faltándole a la autoridad. La autoridad hay que respetarla. Pero después Dios me lo ponía en la guagua, la homosexual, la productividad a esa gente y le predicaba. Y yo dije, pero no me contaminé. Guagua, vencí, porque te meten un cuco profético. Sí, un cuco profético. Te meten. Dije, que tú vas a caer. Que el diablo te va a engañar. Y yo estaba que si se cayó un vaso y decía, reprendo al diablo. Que yo era nervioso, que me tenía, me tenía un estrés grandísimo. Y dije, cuando se soñaron, dije, que usted estaba, dije, en un cosillo, ¿qué? Dije, en un chelot de patillado. Te vimos en una cabaña. Te vimos ahí en una piscina. Te vimos vestido de mujer. Yo le digo, pero ¿por qué no se soñan que me dan pila de cuartos para hacerle casadillo y fundación? O sea, que se soñaban con desgracia, con problemas. Que me vieron en pecado. Que yo estoy en pecado. Que me cuiden. Me metían unos cucos que yo tenía que ayunar. Que casi me enfermó desde el estómago. Porque yo quería hacer unos ayunos. Y casi siete días, ¿para qué borran tu nombre de allí? Métete tantos días. Métete 60. Porque el diablo te anda buscando. Del libro de la muerte. El Espíritu pagó todos mis pecados y me hizo libres. Y la Biblia dice, conocer la verdad y la verdad osar libre. Lo que pasa es que hay muchos cucos proféticos. O sea, no me importa. Mira, yo solo digo a la gente en la cámara ahí. Les voy a decir, mira, conozcan a Julio César. Conozcan a Julio César. Ustedes pueden decir lo que quieran de mí. Yo tengo una asignación para este tiempo. Es que el que no sabe. Yo te voy a decir una verdad. Puede venir cualquier pastor y predicarle a un homosexual. O a una gente que todo pasa normal pero que venga yo. O sea, yo sé a qué me llamaron. Yo tengo identidad. Yo tengo una visión, una misión. Y unos valores claros de qué es lo que Dios me entregó en esta tierra. Y yo la voy a cumplir a Dios a cabalidad. Lo que Él me llamó. O sea, me pueden criticar. Pero ¿y qué me importa? Porque yo tengo que seguir. Porque a Cristo lo criticaron. ¿Cuántos no te critican a tú? Que dicen que tú eres bruja todavía en el Evangelio. Que tú eres satanita. Si tú eres satanita, Estefani Santana. Pues yo me retiro de esto y dejo esto. Si tú eres una satanita, pues entonces tú me enrujaste la iglesia. Entonces hasta yo me sacudí. Tú me pegaste filas de moni, pichones. Porque entonces, ¿cómo van a decir? Porque hay gente que tienen agallas de decirle a una mujer de Dios. Que se ha guardado para Dios. Que son satanitas. Y hablando de eso, pastor, le quiero hacer una pregunta. Hay un pueblo muy conservador. Que habla cosas de usted. También ha hablado de mí. Un pueblo muy conservador. Muy conservador. Que sea lo que ellos tienen con usted. Que ellos siempre están diciendo cosas de usted. Que esto y que lo otro. Pero yo veo que usted habla bien de ellos. ¿Qué es lo que pasa ahí? No, porque tú sabes que esa gente está ahí con rala. Porque yo vengo de ahí. Y yo lo bendigo. ¿Por qué es que yo puedo hacer? ¿Usted viene de ahí, pastor? Sí. ¿Y qué fue lo que le hizo salir de ahí? No, que me querían tener un yugo de clave. Y tú que ni ellos lo podían llevar. ¿Un yugo de túnica? ¿Usted era de nivel túnica? ¿Nivel túnica? Yo claro que sí. Y saco a las 12 del día. Y zapato. No me ponía tenis. Porque yo me convertí en una iglesia. Y de ahí, la iglesia de Dios es la romana. Y de ahí me llevan Pigüey. Y yo llego a Igüey. A un evento que le llaman el túnel de la unción. Donde un pastor. Y ahí se envolvieron tres hermanos. Y me dijeron, para que se terminen de quitar toda esa pluma. Tienes que transfigurarte. Lo primero que hicieron fue que me raparon el caco a caco. Y me pusieron unos camisones XL. ¿Le dieron la cero para todos? La cero. La cero. Porque dije que en los moños me podía meter Nicole. Y esa peluca no podía sentir nada. Entonces, porque yo te voy a decir algo. ¿Por qué tú me acabas de hacer una pregunta clave? Y me dices, muchos hablan mal de ti. Tú siempre hablas bien de ellos. Lo que pasa es que no todos son malos ahí. De todos los pueblos de Baselpa Sujente. Esa gente son de Dios. Esa gente busca a Dios de ayunas. Lo que pasa es que hay muchos que se han confundido. Que Dios le dijo a ellos que se pongan las camisas hasta aquí. Me la quieren poner a mí hasta aquí. Pablo se vestía como los gentiles. Es más, vamos a hablar claro aquí. Vamos a hablar claro. ¿Qué vamos a hacer con José? Que le cambiaron el nombre. Le llaman Saniapaniá. Con José, el de la Biblia. ¿Y se casó con quién? Con una egipcia. Él no se casó con una hebrea. Con una egipcia. Y le preservó la vida al pueblo judío. A Israel. Mientras muchos me están criticando a mí. Yo sigo haciendo el trabajo que a Dios le gusta. Porque por lo único que se hace. No es porque digan. Y que se maten. Y que prenda. Que rolo. Que pincho. Que ropa. Que aquí. Que allá. Es porque unas almas se arrepintan. Tu mundo ya no le hace nada a Dios. No mueven a Dios del trono. Por lo único que se hace fiesta en el cielo. Es porque un pecador se arrepiente. Estefani. Dios mío. Y esa gente yo lo amo. Porque por esa gente estoy aquí. Esa gente fuera lo que ahora van por mí. Son gente. Los únicos que ya yo. Decidí no andar en ese yugo de clavitud. Que sigan ellos en su yugo. Y yo sigo en la libertad con la que he escrito mis libros. O sea. Ellos me han cerrado puertas. Y dicen que yo no me les paro en su altar. Una vez tú sabes lo que me hicieron. ¿Y ha pasado alguna experiencia? ¿Qué experiencia? Que el pastor se quitó la corbata y me la puso. Y buscó una afeitadora para afeitarme. ¿Usted está relajando? Cuénteme qué fue lo que pasó, pastor. Ay, Dios mío. Yo llego a una iglesia a predicar. Y el pastor dijo. Había una silla en el medio. Que sabe que era la silla del Espíritu Santo. Y yo fui y me senté en la silla del medio. Ay, eso fue una cosa terrible. Y me pararon de ahí. Que no. Que ahí era el trono de Jehová. Y que yo tenía que ponerme una corbata. Y ese pastor se quitó la corbata y me la puso. Y con un afeitador. Y yo era nuevo. Yo quería predicar. Yo me pasé mi afeitadora. Y yo le decía. ¿Por qué me voy a quitar? Si soy lampinio. Si a mí no me salen barbas. Pero esas gentes son de Dios. Y le pusieron una corbata. Y me prediqué bajo una candela. Y cuando me sacudí. Me quité la corbata y le tiré al pastor. Y me envolví. Porque yo no podía. Eso me estaba jolcando. Cuando esa vega se alteraron. Yo me empanté. Que yo decía. Me estaba asfixiando. Y me la quité. Porque bajo la unción se apoya todo. Bajo la unción todo. Claro. Ajá. Es la unción. Yo no me puedo. Pero usted lo honra y ora por ellos. Es que esos son gente de Dios. Lo que pasa es que. Tienen problemas. Tienen batallitas. Pero son gente de Dios. Lo bendecimos. Yo no. Mi canal. Ni mis redes. Se cogen para criticar a esa gente. Aquí el que va a jugar es Dios. Eso sí. Ellos no se pueden meter conmigo. Porque yo no me meto con ellos. Que hagan ellos su vida. Que yo voy a hacer la mía. Que hagan ellos su trabajo. Que yo voy a hacer mi trabajo. ¿A dónde me llamaron? A donde me llamaron. Ahí va hasta yo. Pastor. Soplo de Dios. 20, 24. Estamos expectantes. Que viene este año. No, no se puede decir todavía. Nada. Ni la pensadadita. Muy fuerte lo que viene. Pero no es una cosita así. Muy fuerte lo que viene. No puede decir nada. No puedo. Veteo de blanco de nuevo. No puedo. No, no, no. Nada, nada. Veteo de rojo. En el mes de. Al final de mayo. Vamos a estar lanzando la ficha oficial y la fecha. Pero yo sé que lo que viene es grande para este año. Porque Estefany. Dios llenó. Yo llevo 35 mil personas en el primer sopro. ¿En el estadio? ¿En el estadio olímpico? En la media naranja. Y nadie creía en mí, Estefany. Que yo iba a llenar eso. Ay, sí. Por eso que cuando. A mí me llamaron, Estefany. Me dieron que no te invitaran. Claro. Que tú eras bruja. Que tú eras una galipota. Dios mío. Que tú eras una galipota y una bruja de la iglesia. Ay, señor. Y yo le dije. Bueno, si yo era una bruja. Estabas tú endemoniada. Porque hasta yo me sacudí. Dios mío. Pero es como una gente dice una cosa así. Y gracias a Dios. Porque ya yo estaba turbándome también. Y yo. Ay, mi madre. Pero ¿y qué fue lo que nos dio? Ay, Dios mío. Esa mujer fue miles de pichones que nos tiró. Ay. Claro. Porque si tú eras una bruja. Porque Estefany. Eso fue cuando yo prediqué la primera vez con la cabeza. La primera vez. Lo llamaron muchísimo. No es lo mismo ni es igual que me lo diga un nuevo creyente. Ah, que se lo diga un pastor. No, no, no. No es igual. 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 Tú me entiendes. Si usted me llama y me dice. Tú no sabes, Estefany. Que hay gente que quieren invitarte. Según la gente de que las iglesias liberales. Porque son la iglesia de Cristo. Pero los otros dicen que es una iglesia liberal. Hay pastoras que quieren invitar. Y por el mar expediente que te han levantado. Tu mismo pueblo. No te invitan. Porque dicen. Yo no voy a invitar a nadie a que venga a matarme. No, esa mata. Esa mata gente. Que yo soy cuchillo. Esa cuñalea. Esa te va a matar la iglesia. Y hay pastoras que me dicen. Yo quisiera invitarle. Yo, mire, usted no sabe lo que se está perdiendo. Dice que yo soy machete. Porque yo te voy a decir la verdad. El que tú le das la palabra. Y es la Biblia. Y tú le predicas la palabra. La esencia. Y la gente. Porque yo levanto la doctrina. Pero no pueden decir. Estefany, yo levanto la doctrina cada rato. Ellos dicen que yo soy machete. Y aquellos dicen que yo no reprendo el pecado. Estefany, yo levanto la doctrina cada rato. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida? Yo soy de reino. Pero también levanto la doctrina. Pero que aquellos dicen que yo no reprendo el pecado. Y otros dicen que yo soy machete. No, yo levanto la doctrina. Porque la doctrina es la palabra. Sin santidad es para nadie. Yo no soy machete. ¿Tú no eres machete? No. Estefany, tú a tu pedraí. No, pero son pequeñas. Esas pedras no hacen nada. Con peñones, manito. No, manito. Con peñones. No, manito. Porque yo te voy a decir la verdad. Cuando tú fuiste a mi iglesia, fue con un mensaje confrontativo. Ay, no. Fue fuerte, un mensaje. Y nosotros lo recibimos porque antes de que tú llegara, llegó otro profeta. Y habló. Entonces, lo que más me impactó es que tú eras brujas. Yo digo, ¿pero cómo va a ser? Porque yo, cuando esa mujer comenzó a hablar esa lengua de él. Porque tú hablas una lengua que son de problemas. Sí, Estefany. Tú hablas una lengua. Cuando tú comienzas con... Pues yo no puedo ni decir... Ya comienza a ser así. Ahí se mete un asunto. Que yo dije, que si este satanita, el asunto que cayó, son una... Porque fue algo fuerte. Porque cuando tú hablas esa lengua, son lenguas de autoridad para derribar el demonio. Sí, son derribar. Para derribar también opresión en los aires. Pero que oye esto. Yo voy y predico a tu iglesia la primera vez. Que fue Dios que te lo reveló. Entonces, desde el lado te llama. Yo no sabía que tú eras predicadora. No, no, tú no sabías. Y Dios me dijo, mañana va a predicar ella. ¿Y tú estabas disponible? La agenda estaba vacía ese día. Y yo le dije a mi esposo, que era mi comprometido en ese tiempo, mi amor, pero increíble. Y ella me dijo, es que ese hombre no tira patas. Ese hombre no se tira a perder. Ese hombre es revelación pura, me dijo ella. Ella me dijo, es que esa gente son así. Tú no me invitaste a tu boda. Y usted no me... Hizo una videollamada de que en una piscina. Después yo lo puse en la lista y me dejó esperando. Estaba afuera, era verdad. Digo, en una piscina caliente. Me dice, mira dónde estoy. Digo, yo en serio. Ajá. Y yo voy a dejar de disfrutar. Yo estoy como en alta candela. Yo era que disfruté en mi boda, era. No, manito. Tenía que ir a predicar para allá, pero antes de predicar, hacía mucho frío. Entonces, yo vengo y predico. Que eso fue cuando me puse la camisa azul. Vengo y predico aquí. En la iglesia me hacen una reunión que yo no reprendí el pecado. Es verdad. Y aquí entonces... Ah, pero ellos dijeron que nosotros estaban en pecado. No sé, dije que yo no reprendí, dije que la falda corta. Entonces, a usted lo llaman diciéndole que yo era una rabacuco, que era una religiosa y que yo era una satanita. Entonces, lío por aquí y lío por allá. Es por todos los lados hasta que Cristo venga. Pero gracias a Dios que Dios da testimonio de mí. Y pastores lo llamaron a usted para decirle eso. Es una bisango, una zampuel. ¿Tú sabes lo que es un zampuel, Stephanie, por Dios? Es una broma. Esa gente no sabe lo que es. Un zampuel, yo te puedo hablar de demoniología, que yo sé de eso. Entonces, un zampuel es alguien que se vuelve puerco, gato, ganso, león, rana, cabra, todo. Se vuelve gente, se vuelve niño, se vuelve de todo. Que puede volar de aquí a Haití. Pato, ¿usted sabe lo que a mí me han hecho? Eso no se hace. ¿Usted sabe lo que a mí me han hecho? A mí ha hablado mal de mí en iglesia. Y como los pastores, Dios le ha revelado. Dios se ha movido. Mira, mientras más mal hablan de mí, más Dios se mueve. Estefanny, ¿a ti te han querido tumbar campaña? ¿Me han querido tumbar? Sí, ¿verdad? Han querido comentar. Pero no, no me han tumbado. De que tú hables esa lengua de problemas, se mete el poder. No, no me han tumbado. Porque, al contrario, te voy a decir algo. Hay lugares que cuando me invitan y publican que yo voy, hay gente que ve específicamente. No verme a mí, sino lo que Dios va a hacer. Estefanny, es que tú cargas un asunto. Y yo te voy a decir algo. De que Dios termine de hacer una predicadora más fuerte de aquí. Eso me dijo a Huilda Mota. ¿Y tú conoces a Huilda Mota? Pero a Huilda Mota, claro que la conozco. Ella me dio una palabra en estos días, cuando me vio con el cabello. ¿A Huilda Mota? Sí, la pastora. ¿Para jugar? No. Pero Huilda Mota me profetizó a mí en Adrián Tropical. Y esa mujer, yo dije, wow. Y le profetizó a mi esposo. Y yo le di palabra a ella también. Pero ven acá. Yo fui para su casa, para la romana. Ah, pues tú estás revolteada. Y ella me dio palabra a mí. ¿Te van a matar? ¿Me van a matar? Porque yo estoy muerta. Una gente no muere dos veces. No muere dos veces. Ah, tú te entregás. Sí, estoy revolteada. Yo lo dije aquí el otro día. Y lo vuelvo a repetir. El diablo quería problemas conmigo. Ahora yo quiero problemas con él. Yo estoy esperando que me tiren y no me han tirado. Estoy esperando que me hagan mi reacción con el cabello. Y no me lo han hecho. Porque el diablo sabe. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Porque yo vivo hablando del cabello. ¿Y tiene algún problema con el cabello? Que tenerlo suelto es un problema. Lo que pasa es que yo vine con el cabello procesado, rojo. Pasado de blobel. Y el señor me dijo, échate los patas y recógetelo para que no llame la atención. En ese momento yo era soltera. Entonces, ahora me caso. Dios empieza a cambiarme, a restaurarme. Porque ya es el tiempo. Hay un tiempo que Dios te guarda. Le encanta. Hay un tiempo que Dios te guarda. Y hay un tiempo que ya Dios empieza a hacer algo contigo. ¿Entiendes? Qué lindo que te vea. Entonces, hay gente. Pero hay gente que está hablando. Yo te voy a regalar un par de ganchitos cuando tú por ahí por esa nación. Sí, sí. Qué lindo que te vea. Sí. Y también una autoridad cuando tú haces salsa. Pero ven acá. ¿Qué te vas a decir? Porque tú, predicando. Cuando esos muñones te soltaban. Porque es que es el mismo Dios. Ves se me soltaba. Tú te lo amarraba. Vente veces y vente veces se soltaba. Eso se me soltaba. Siempre. ¿Por qué? Porque ese es tu velo. Eso es tuyo. Pastor, y usted estaba turbado. Pastor, y que cuidao si es satanita o no satanita. No, yo lo dije. Si ese es satanita, estamos tú endemoniados. Pero eso fue un demonio bueno. Porque yo sentí una candela. Ay, Dios, que yo no me parezca. Claro, si era un demonio, era un demonio bueno. Porque no sacudimos todo. Y así mismo, mire cómo habla. Estefari, no te detenga. Tú que alguna esencia natural. Sé natural. Que a ti nadie va a dar cuenta cortito. Eres que vas a compadecer ante el tribunal de Cristo. Dios te va a pedir cuenta. Yo sí te voy a decir algo. Nunca. Deje que contaminen tu esencia. De quién eres. De cómo Dios te llamó. De lo que Él dijo de ti. Te voy a decir algo. Alguien me dijo un día, tú unas rayas. Y un día estaba en una barbería. Y el barbero comenzó a nomás y me ha sido. Le dije, hey, ten mucho cuidado. Esa ceja no se toca. Yo me la puedo limpiar. Es que usted es conservador, Pastor. Yo me la puedo limpiar. ¿Y por qué dicen que usted no es conservador? Porque ellos lo que quieren es verme a 24 horas. Como le pasó a Marta Candela. Que un día Marta Candela estaba en su casa. Porque yo te voy a decir algo. Yo se tapa muy bien en la calle. Porque yo vengo de ahí. Pero en su casa están con su manguita. Hay mucho. ¿Quién? Y entre ellos. ¿Quién? No me puedo venir como que a Marta Candela una vez querían matarla. Que la pobre llegó a San Pedro llorando. Llegó llorando Marta Candela. Digo, ¿y qué fue Marta? No. Que me condenaron. Digo, porque me vi un varón llegó a mi iglesia, un evangelista. Y yo tenía una busita de tirito. Y me dijo. Y Marta le dijo, el que miró acechó. Yo estoy en mi casa. Yo no voy a dejar que un mal calor me mate. El que miró acechó. Y yo le digo, wow, Marta. Estaba violenta. Digo, oh, oh. Pero es verdad. El que va a ocupar una casa ajena. Y va a mirar. El que miró acechó. Yo estoy en lo mío. En la iglesia donde yo nací tenía un reglamento de tener un solo moño. Digo, porque había que tener un solo peinado. Un solo peinado. ¿Cómo va a ser? Un solo peinado. Un moño. Sí. Ajá. ¿Cuál era el peinado? Un moño. ¿Y qué le vamos a decir a las que no se ponen hace un moño? No, había que. Mira, ahí hay mujeres que se ponen tres libras de gelatina. Para pegarse. Hace ese moño. Y eso hace un daño. Cuando me hicieron ese estudio capilar. Me dijeron, mira, esos son gelatinas de sabrá Dios de qué año. Porque se queda. Aún con el champú. En el cráneo. Se queda en el cráneo. En la masa capilar. ¿Qué hipocresía más grande? Ay, sí. Lo grande del caso es que eso son cosas mínimas. Prepárate. Te vas a hacer tu libro. Estás revolteada de verdad. No. Dios me revolteó. Y si Dios me revoltea, él va a estar ahí. Es que Dios de una forma u otra tiene que sacarte. Porque hay un grupo de hipócritas. Hay mucha hipocresía. Hay mucha hipocresía dentro del pueblo. Las amas están perdiendo. Estefany, yo te voy a dar un consejo. A todos los escenarios que tú vayas. Levanta el nombre del Señor en alto. Y lo último, lo primero, lo todo. Es la salme, Estefany. Por lo único que se hace fiesta allá arriba. Y por lo único que ponen pie en tu corona. Es por la salma. No es por las obras. Las obras no van a salvar a nadie, Estefany. Lo único que hace que el cielo se ponga de pie. Estefany, son las almas. Lo que pasa es que hay un imperio faraónico. Y faraón, lo que quiere es tener su gente atado en Egipto. Y no, ustedes tienen que estar clavos aquí. Y así es que va. Y estas son las normas. Y aquí, aquí, aquí. Muy fuerte. Hubo una hermana que me quería violar. ¿Cómo violarlo, pastor? Pastor, le están dando declaraciones fuertes. ¿Cómo así, pastor? Tú querías que tú dijiste que querías problemas. Hay problemas ahora. No, no, no estamos en problemas, pastor. Una hermana. ¿Qué le pasó? Sí, ella me dijo que me fuera. Dice que quería hablar conmigo. ¿Para todos los sacos? ¿Usted tiene su otro enamorado por ahí? Bastante. ¿Qué? Mucha, pero yo estoy consagrado para Dios. Con mi anillo puesto ahí. Yo soy de Dios. Entonces, lo que pasa es que hay una batalla. Una hermana. Y allá afuera del país también hay dos. De todos lados, hermana. Porque la era de gracia, hermano. A mí nadie me iba a hacer caso. 20 años atrás, cuando yo era Nicole. Ay, nadie. Tengo un bajo a Chinchilín. Nadie lo miraba ahí. Lleeno de Chinchigarrapata. Nadie me iba a hacer caso. Ahora ven que tiene la gracia. Me voy a meter en esa nómina. En esta nómina, no. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay gente que lo que quieren es la gracia. Estefany, si tú sales de esa gracia, nadie te va a hacer caso. Yo se lo digo a Angel. Si él me había conocido a mí, ¿tú te hubieras casado conmigo? Angel se casó por el manto, se casó por amor. Por los dos. Que me venga a llorar con mueca. Diga que él no me conocía. Diga que él no sabía a quién yo era. Diga que fue por amor total. 25 seguidores. 25 mil, mamá. Estefany, es que tú tienes una gracia. Él no se enamoró de la gracia. Pero claro. Tú eres un tiguerazo. A ti te lo han dicho. Mucha gente donde yo he ido le ha dicho, es un tigre ese. ¿Sabes? Él estaba disque asustado. Yo un día le pregunté, antes tú casaste a Angel. Y Dios te ayude, porque tú eres tan flaquito, así, esa sielva tan fuerte. Dios te ayude. Y ese es un gallo de calidad. Porque esa gente así callada, son problemáticos. Entonces, Dios te bendijo. Deja que Dios haga lo que quiere, Estefany. Yo te vuelvo y te lo digo. Lo que tú estás haciendo, tú eres un aguacil espiritual. Y con esto voy a cerrar contigo. Estefany, tú eres un aguacil. Donde tú llegas, tú llegas con orden de desalojo del fiscal. Para desalojar a todo demonio que tenga ahí. Cuando tú hablas esa lengua, que tú hablas un problema. Hay gente ahora mismo ahí, que están cayendo endemoniados. Veo gente ahora mismo que mientras tú estás hablando, en esta entrevista están siendo libres. Gente que tus palabras se están trasladando a las pantallas. Y ellos están sintiendo la unción de Dios. Están sintiendo el poder transformador de Cristo. Sí, señor. Sí, Satanás sabe lo que tú cargas. Dios mío, mira la obra aquí. Estamos nosotros aquí envueltos, Dios mío. Hay gente ahora mismo, Estefany, ahí que están recibiendo la candela. Que están recibiendo el poder de Dios. Que están recibiendo la unción del Espíritu Santo. Hay gente ahora mismo ahí, que cuando escuchan tus palabras. El diablo que Dios te... Gente que han estado cautivos. Gente que el diablo le ha dicho, quítate la vida. No te quite la vida nada. Dios está contigo. Él te va a restaurar. Dios mío, siento candela. Estefany, hay gente que te quieren callar la boca. Hay gente, gloria a Dios, que quieren meterte en el cuco profético. Oye, no te limiten. Reprendo el cuco profético. Dicen que se te va a caer la agenda. Que se te va a cerrar el ministerio. ¿Acaso fue el hombre que te abrió la puerta? Fue Dios que te abrió la puerta. Sí, porque hay muchos que te invitan, pero no te honran como tienen que honrarte. Y quieren tenerte bajo el yugo de clavitud. Gloria a Dios, es que el que te honre, Dios fue el que te dio este canal. Y te ha mantenido firme. Porque Dios te conoce. Predica. Búscala, Salme, Tiffany. Predica donde quiera que tú estés. Gracias, Señor. Hay gente ahí ahora mismo, gloria a Dios. Y yo no sé para qué tú me invitaste, para tu canal. Y no, tú sabes que ahora vamos nosotros a grabar. Ahora es que vienen. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, Tiffany, que yo le bendigo a los pastores. Y quiero aprovechar este tiempo para hablar con los pastores y los hijos de Dios. Pero, señores, si usted no ha llevado a Stephanie Santana a su iglesia, haga un evento. Esta mujer, todos los pastores que siguen al pastor Julio César, yo principalmente, Julio César Santana Mojica, que nació el 16 de marzo de 1986, recomiendo a Stephanie Santana. ¿Por qué? Porque es una mujer que te va a quebrantar las almas. Va a llevar la palabra. Porque la gente lo que dice es que tú no arrepientes del pecado, porque tú tienes que venir aquí a arrancármelo. Y yo no puedo hacer eso, porque eso es farta de protocolo. Usted da la palabra, la palabra penetra para allá y para acá. Y dice que yo tengo que bajar del altar, dice que lo adorador, dice que lo pianiste y todo eso. Y ese altar es tuyo, venga, bájame uno ahí. Tú no me puedes bajar a nadie de ahí, porque ese altar no es tuyo, ese altar es de Dios. Y si yo te traje aquí, voy a predicar la palabra. Bandealo por la palabra. Para que si lo bandeas, te lo bandeas de tu truco, porque tienes que bajarlo, porque esta iglesia aquí no es tuya. Para eso hay un pastor. Entonces, hay mucha falta de, yo no entiendo dónde va a parar esto. Por eso es que la Biblia dice que si él no acuerda a los tiempos, nadie se va a salvar. Mira cómo están los rabacuco. Te quisieron matar a Marta Candela. No, que te puedo decir yo que Marta Candela entró en aflicción, llorando. ¿Tú sabes lo que decía esa mujer a una señora, a lo que vivía llorando? Decirle que eso es una perra. Es una falta de respeto. A una mujer que lo que ha hecho, una anciana bendecida este país con el mambo que tiene Marta. Que Marta ha levantado el autoestima de la juventud. No puedo defender, no puedo creerse el pastor de Marta Candela. Pero Marta Candela es una mujer que tiene un testimonio intachable. Yo que soy su pastor, lo puedo decir. Primeramente que diezma, que ofrenda, que anda en legalidad, se congrega y ora. Yo nunca he escuchado un testimonio de que Marta Candela, dije que las allí encontrarán a Teteré en una esquina. Dije que a Marta Candela la secuestran, que las salió de la cabaña mis amores, tú y yo. Si a Marta lo que yo encuentro, señores, a Marta la veo llorando, orando, llorando por su familia. Y cuando yo escuché que dijeron que Marta Candela, Marta se entristeció cualquiera. Hasta yo me sentí mal cuando hablaron de ti. Que uno tiene que tener, ¿por qué? Porque como una gente va a desacreditar el evangelio así. Ay, mira, y dije que nosotros, dije que hicimos un acto, dije que demoníaco. Porque ellos no lo van a entender. Nosotros lo que quisimos saber es que el Pentecostés no está muerto, está vivo. ¿Y cómo más que hacer un simulacro así? Porque queremos enseñar a otra gente que es real. Pero tú eres guapa, ¿qué te metiste en esa caja de muertos? Ay, pastor, pastor, ¿usted no se mete, pastor? Yo no. Por Dios. Yo no me entro, Estefanny. Tú eres guapa. ¡Pastor! No, 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 pastor. Uno ahí adentro se siente bien. Esa almohadita comodita, mire, eso se siente bien. Reprendo al diablo en esta hora, te cancelo. No. ¿Usted no ha visto personas en la caja de muertos como con una sonrisita? Que se oye cómodo. Estefanny, el que quiera estar ahí, que yo a mi tiempo no lo ha terminado. No, porque yo no quiero estar ahí, pero sí. Eso no es algo del otro mundo, pastor. ¿Ustedes lo ven como algo del otro mundo? Es una cajita, es muerto, es una cajita. Yo te voy a decir algo, Estefanny Santana. Ha sido mucho los golpes que yo he aguantado por el reino. Yo creo que si Dios me tiene alguito allá arriba en el cielo, yo creo que me va a tener una esquinita bonita arregladita. Porque no ha sido fácil, Estefanny Santana. A mí me ha levantado calumnia. Porque hay hermanas que yo lo vi, sí, yo lo vi, sin ver nada. Pastor, dé una palabra final ahí. Lo único que yo puedo decir, Estefanny, que hay mucha gente ahí que están siendo torturados. Que están siendo golpeados. Que están siendo discriminados. Que están siendo menospreciados. ¿Por qué? Porque se sienten que están atados. Que están en cautiverio. Se sienten solos. Yo quiero decirte que Dios no te ha dejado solos. Que el Señor está contigo como poderoso gigante. Que te levante. Levántate. No temas, no te rindas. Dios está ahí. Hay gente que están, Estefanny, atados. Que están viviendo yugo de esclavitud, demoníaco. Se sienten que no pueden respirar. Se están sintiendo que Dios lo dejó. Pero no es así. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Estefanny. Vayan al canal del Pastor Julio César Santana. Amén. Denle pulgar arriba a este video. Compártalo, hermanos. Y no se angustie, hermano. No se preocupe. Tampoco me deje comentario extraño ahí de que vuelva a hacer la doctrina. A mí déjenme tranquila. Yo le bendiga. Pero ¿cuál es la doctrina? ¿Y cuándo yo me ha salido de ella? A ese que yo le dicen a uno. ¿Que vuelvan a dónde? Dique a la doctrina. Cuando yo veo a su hermano que me dice, métete con Dios. Y digo, ¿cuándo yo me salí de él? Así es. Ah, pues te tiran esa pedra. ¿Y cómo que te tiran esa pedra, Estefanny Santana? Pero hubo uno que me puso un comentario. Métete en ayuno y oración una mujer que bajó del monte el otro día. Y tú que me llamaste, estando allá arriba en la montaña, sin comer nada. Y ese pollo tan bueno que estaba aquí abajo. Y ese arrocito blanco con guandule. Y yo allá arriba, pagando el precio a mí. Así que Dios me le bendiga. Dios me le guarde. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Julio César Santana. Pastor Julio César. Ahí abajo este link. Ahí mismo ahora mismo. Todos los que están conectados ahí. Arranquen para este link que está saliendo ahí Julio César Santana. Dios me le bendiga. Y Dios le guarde bendiciones. Y le voy a decir algo, Estefanny. Si hay un joven ahí que está siendo atado por espíritu de homosexualismo. Se pueden comunicar con nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas madres, Estefanny, que están sufriendo. Porque no es lo mismo ver tu hijo cautivo bajo cautiverio. Y tú orando y dando rodillas. Todas las madres sufren. Así que te pueden comunicar con nosotros al 829-329-3639. 829-329-3639. ¡Suscríbete al canal!